Un, dos, tres, ¡eh, hey! Me sobra dinero, me falta la pela Me sobra una pena, me faltan dos primaveras Mientras ahoga mi cordura en la profunda laguna de un reloj Me sobra potencia y falta coherencia Me disto la borronca de mi tímida impaciencia Hoy, 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 hoy Me voy a comer el mundo Voy a pasar de este escurro que ya no me da pa' na' Ay, ay, te voy a decir la verdad Comienza mi nueva vida Vuelvo a traficar ¿Cómo? Ahogando mi pena, chupando tarjetas Subiendo tensiones, bajando caleras Tremeto en puerzones, controles de alcohol, de viajinas Callejones, gente que trafica y gente que se pone Gente que se pone Gente que se deja de poner Y gente que se huele Que algún día habrá que dejarlo También Pero no será hoy Pero no será hoy Hoy, hoy, hoy Hoy Me voy a comer el mundo Voy a pasar de este escurro que ya no me da pa' na' Ay, hoy Te voy a decir la verdad Comienza mi nueva vida Vuelvo a traficar Vuelvo a traficar ¿Cómo? Ahogando mi pena, chupando tarjetas Subiendo tensiones, bajando caleras Reflesto en puerzones Control de alcohol, de mi alquina Callejones Gente que trafica y gente que se pone Y aunque los burros siempre vuelen Y los camellos se ahoguen en el mar La vida es demasiado bella Para perderla en trabajar Y si el trabajo dignifica O deja de dignificar Si no sé lo que esto significa ¿Qué coño más me da? Yo vuelvo a traficar ¿Cómo? Ahogando mi pena, chupando tarjetas Subiendo tensiones, bajando caleras Reflesto en puerzones Control de alcohol, de mi alquina Callejones Gente que trafica y gente que se pone Ahogando mi pena, chupando tarjetas Subiendo tensiones, bajando caleras Reflesto en puerzones Control de alcoholemia, de mi alquina Callejones Gente que trafica y gente que se pone Lo que tiene